Mi nombre es Jenny Zúñiga, trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Soy egresada de Sociología de la Universidad Central, me he especializado en el tema de empleo en Venezuela. El objetivo de esta investigación era poder contar con información sobre condiciones generales de vida de la población en vista de la dificultad que tenemos de contar con información actualizada que nos permite tener un diagnóstico sobre las situaciones de vida del venezolano. Cuando uno habla de encuestas sobre condiciones de vida, significa que está tratando o está abarcando una gran cantidad de temas. Entre esos temas, obviamente, uno es el empleo. El desempleo en el sector de la población joven es una norma generalizada en todos los países. Siempre la tasa de desempleo juvenil es típicamente el doble que la tasa de desempleo del promedio nacional. Venezuela no es una excepción. La diferencia es en términos de las medidas que se toman para subsanar esa situación. En otros países no solamente se promueve una ley del primer empleo, sino que también se generan bolsas de empleo, pasantías que permiten que los jóvenes luego se inserten en el ámbito laboral, porque básicamente uno de los principales problemas que tienen es la falta de experiencia. En nuestro caso no tenemos políticas, digamos, efectivas que rompan ese círculo y a eso hay que añadirle dos elementos que son claves en esta situación. Una es el tema de la capacitación para el trabajo. Cada vez menos tenemos ofertas a nivel técnico que le permitan a los jóvenes prepararse de manera rápida y insertarse en un mercado laboral. Y la segunda son las oportunidades que propiamente el mercado laboral está ofreciendo. Tenemos un mercado laboral cada vez más reducido, más restringido, y eso limita aún más las posibilidades de esta población. En el caso de los jóvenes también hay una exclusión que no viene solamente por la vía del empleo, sino también por la vía del estudio. En el caso de Venezuela hemos encontrado que hay un porcentaje bastante alto, más o menos un cuarto de la población que se encuentra en esta situación. Esos jóvenes presentan un grave problema porque de alguna manera la educación ha dejado de ser valorada como un medio de ascenso social. En la medida en que si yo estudio y esos estudios no me permiten obtener un empleo con el cual yo pueda vivir dignamente, pues entonces sencillamente la educación pierde valor. Y si a eso sumamos nuevamente la situación de crisis económica y de restricción del mercado laboral, pues hace que este grupo de población se vea limitado o como nosotros llamamos desvinculado al ámbito público. La peor consecuencia de mantener a este millón y tantos desvinculados del trabajo y del estudio, las políticas para reincorporarlos van a tener que ser más costosas en términos de diseño. ¿Por qué? Porque a la medida en que una persona se mantiene mucho tiempo desvinculada a los estudios y mucho tiempo desvinculada del trabajo, sino si contamos nada más el aspecto del avance tecnológico que es cada vez más vertiginoso, más rápido, pues a esa persona incorporarse al ámbito laboral le va a ser más costoso porque cada vez va a estar más atrás. Si no se hace, como decía antes, una oferta abundante y de calidad, de capacitación para el trabajo a nivel técnico, pues tampoco vamos a rescatar a esos jóvenes. El Instituto Nacional de Estadística dice que el desempleo es alrededor del 7%. Nuestra encuesta revela que el desempleo está al mismo nivel. Esa coincidencia es feliz. ¿Por qué? Porque primero valida nuestra fuente de información y en segundo lugar desecha o echa por tierra lo que mucha gente dice con relación a qué pasa con el país, con los problemas que hay en torno al empleo y que esa tasa no me está reflejando los verdaderos problemas del país. El desempleo solamente me está midiendo el equilibrio que existe entre la cantidad de personas que buscan trabajo y la cantidad de puestos de trabajo que ofrece el mercado laboral. Pero no me habla de la calidad del trabajo. No me habla sobre las condiciones en las cuales las personas están trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando uno abre la perspectiva, deja de lado la tasa de desempleo y comienza a ver otros indicadores que encuentra. Encuentra que si uno contabiliza la cantidad de personas que trabajan menos de 15 horas por semana y si se suma ese porcentaje de población a los que buscan empleo y no lo consiguen, ya no estamos hablando de un 7 sino de un 11% de la población. Si, por ejemplo, consideramos la población que tiene una jornada parcial en términos de horas semanales por trabajo y que apenas ganan un sueldo mínimo, entonces estamos hablando del 24% de la población. Entonces, cuando uno va incorporando otras características que hablan de las condiciones en las cuales estas personas trabajan, ya empieza a darse cuenta que ese 7% se está quedando corto. Ese 7% no me está hablando, no me dice, por ejemplo, que el 41% de la población, que son más de 5 millones de trabajadores, están en informalidad. Estar en informalidad significa estar trabajando en las peores condiciones, porque no se está protegido en términos de seguridad social, no se está protegido en términos de salario. Esa desprotección la está viviendo más de 5 millones de trabajadores en este país. Esa situación de los bajos salarios la vive más del 40% de los trabajadores del país. ¿A qué me refiero? A que la mayoría tiene sueldo mínimo. Y la política salarial de este Estado es promover el salario mínimo a través de aumentos por la vía de decretos y no aumentos por la vía de la productividad. Entonces, todo esto genera una gran distorsión en el mercado laboral. Para mantenerse informados sobre estos asuntos, yo diría que lo mejor es tratar de identificar algunas fuentes que son bastante exhaustivos en el análisis de estas situaciones. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales tiene dos revistas. Una se llama Temas de Coyuntura y la otra, Revista de Relaciones Industriales y Laborales. En ambas revistas constantemente hay articulistas que presentan resultados de investigaciones sobre estos temas. Tenemos la revista del CENDES, de la UCB. Tenemos la revista de análisis de coyuntura, donde también hay personas que han publicado trabajos de investigación. De manera que ellos terminan siendo fuentes de información que permiten, digamos, tener un conocimiento más adecuado y menos prejuicioso sobre las condiciones del mercado laboral nacional. Gracias. 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 Gracias.